Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la Universidad Nacional de las Culturas del Mundo. Es un placer para nosotros albergar la presentación de este libro con nuestro querido maestro Javier Guerrero y los invitados que nos acompañan, todos queridos profesores y maestros de alguna manera vinculados a la antropología. Estaba nada más esperando al profesor Gastón Martínez, por favor. Bienvenido. Adelante, adelante. Acá. Bueno, estábamos dando la bienvenida, Gastón. Pues, en la dinámica de esta tarde, le vamos a dar la palabra a nuestros presentadores entre 15 y 10 minutos. Yo les voy a ir marcando el tiempo para que... o menos, si quieres tú. No, yo les voy a ir marcando el tiempo para que después escuchemos al maestro Javier Guerrero y también podamos conversar con ustedes, inquietudes, comentarios, dudas, y pues que no se nos haga tan tan nada la presentación. Hay libros a la venta, los tiene por aquí Anita, la hija del maestro Guerrero, que por ahí está. Para los que quieran adquirir el libro, tiene un valor de 100 pesos, así que a la salida pueden abordar a Alma. Y también hay otros libros que trajo el maestro Guerrero. Entonces, bueno, pues, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con el doctor Víctor Aguña Soto. El doctor es de formación licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Y maestría en Economía Aplicada por la Universidad Nova de Lisboa. Sus principales líneas de investigación son bloques económicos regionales, particularmente Telcán y Unión Europea, Economía Política del Socialismo, Temas de Globalización y Capitalismo Neoliberal. Y es autor de los libros La Integración Desigual del México al TLC, y Maren Ostrum, Del Derrumbe del Muro de Berlín al Control del Golfo de México. Así como de numerosos artículos, capítulos de libros y ensayos. Ha sido colaborador en revistas como Solidaridad, Crítica, Siete Cambio, Nuevo Aslan y RIM. Es también miembro de la Red Mexicana de Acción Frente a Libre en Comercio, y colaborador del Premio Internacional Benito Juárez y de la International Gramsci Society. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y le dan mucha bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, entre amigos, muy amigos, y compañeros de la militancia, que bueno, estamos por platicar un poco sobre una de las cuestiones más importantes que ha sucedido en este país, que fue el movimiento estudiantil del 68. Hay una cuestión que me parece que es muy importante. Si bien el movimiento estudiantil del 68 en México fue eso, exactamente estudiantil, el movimiento fue un movimiento de carácter global y no solo estudiantil. Y en países como Francia, todos lo sabemos, fue eminentemente obrero. Lo digo esto porque, de una manera u otra, el movimiento estudiantil del 68 en México se vio truncado cuando justamente estaba trascendiendo sus fronteras estudiantiles y empezaba a tener una cierta relación con otro tipo de movimientos. Por ejemplo, en Topilejo, la organización de una especie como de soviets muy frigeneris indicaba que el movimiento estaba incursionando en otros terrenos. Hubo algunos pequeños contingentes de trabajadores electricistas. A mí me tocó, no solo como participante, sino como hijo de un trabajador electricista participando en las manifestaciones del 68. Y todo parece indicar que si no hubiera habido esa terrible represión, de la cual Javier, en su libro, hace un análisis a fondo de las causas, de por qué se vio así, por qué esta oligarquía política semi-porfiriana se vio amenazada y recurrió a todas las formas brutales, genocidas, para impedir que siguiera avanzando el movimiento. Porque existía el peligro de que efectivamente trascendiera a otros sectores de la población, principalmente la clase obrera, los campesinos, los indígenas. Entonces, bueno, se le cortó en ese momento toda posibilidad. Al final Javier habla de, y esto me parece un gran acierto, de las posibilidades que se plantean hacia el futuro. Habla de que el 68, su principal mérito, fue que introdujo, cuando menos, algunas dosis de democratización, que eran exigencias ineludibles en un sistema corrupto, vertical, explotador, expoliador. Y esa democratización fue creciendo, primero con una tibia, muy tibia, reforma electoral, se reconoció el Partido Comunista Mexicano, hubo representación en las cámaras, más allá de las representaciones tradicionales, y empezaron levemente y tímidamente a incursionar otros sectores políticos. Bueno, el primer campanazo que dieron esos sectores fue el de las elecciones a la presidencia del año de 1988, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas, y por primera vez, se vieron los gobernantes de este país, pues, hacer que caiga el sistema. Pero ahora el sistema cae una y otra vez, y una y otra vez, hasta que finalmente cae el sistema, pero en beneficio de los que salían siempre perdiendo en este país. Y es la elección, pues, que por primera vez, hace temblar las bases fundamentales de este sistema. No quiere decir que esté haciendo el actual gobierno de Morena, las cosas que tenga que hacer. Pero sin duda fue una sacudida fenomenal. Y eso se lo debe este país al 68. Hubo un camino muy insinuoso, muy difícil. Gente que se desesperó, que acudió a las armas. Muchos de ellos murieron. Están los compañeros del ataque al corte de Madera. Y no solo. Estábamos comentando el otro día, con Javier, que ahí está, por ejemplo, la guerrilla, ahí está la guerrilla 23 de septiembre, que creó un militante del Partido Comunista, Raúl Ramosa Vala, un tipo brillante, por cierto, y que pagó con su vida la equivocación que se cometió en ese momento. Los sindicatos, bueno, la democratización de los sindicatos, la tendencia democrática de electricistas, y de ahí en adelante, creo que soplan vientos esperanzadores. Hay una situación muy difícil, es probable que haya todavía muchos problemas por delante, pero yo creo que el 68 es uno de los grandes parteaguas de la historia de la humanidad. Granchi hablaba de tres sujetos, la clase obrera y el proletariado, que son los dos sujetos de los que hablaba más, y las clases alternas, como son las mujeres, los indígenas, las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Y el 68 fue la forma de expresarse del tercer sujeto social. Yo creo que es fundamental y la reseña que hace Javier del 68 es verdaderamente alucinante. Yo le decía, y ya para terminar, que por qué diablo no habló más de Javier Mena, si es el que dio con la verdad de lo que iba a pasar el 2 de octubre, si la gente le hubiera apoyado, el Comité Nacional de Huelga le hubiera apoyado, a lo mejor hubiera pasado otra cosa, o a lo mejor pasaba lo mismo, pero de otra forma. Pero fue la única persona, algunos de ustedes seguramente lo conocen, no lo conocieron, murió ya hace tiempo, fue la única persona que le dio al clavo. Y tomó medidas para impedir que fuera una masacre tan brutal, que yo creo que no sirvió de mucho, pero sirvió para que por lo menos Javier esté aquí con nosotros. Bueno, y hoy lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Victor. Le vamos a dar la palabra ahora a Jesús Antonio Machuca de la UNAM. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Ha impartido cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre Antropología y Patrimonio Cultural, Problemas Filosóficos de la Antropología, y particularmente ha promovido la reflexión sobre el patrimonio cultural como campo conceptual y ámbito de investigación. Ha sido coordinador de los seminarios el patrimonio cultural en el contexto de las transformaciones del siglo XXI y aproximaciones multidisciplinarias al estudio de la memoria, junto con la doctora Anne Warren y los diplomados Antropología y Turismo, junto con la doctora Alicia Castellanos, así como análisis de la cultura y patrimonio y cultura en la Coordinación Nacional de Antropología de Lina. Actualmente participan en el proyecto de investigación Impactos Socioculturales del proyecto de construcción del Tren Maya en la Dirección de Etnología y Antropología de Lina. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Yo quiero disculparme porque ya leí un breve documento, entonces, no me lo preparo para hablar simplemente, sino también la lectura. Yo sé que es algo muy aburrido, muy pesado. Yo quiero también felicitar, a Javier, por la publicación de este libro. Es un compañero de muchos años. Estoy aquí precisamente con tres amigos, los más queridos, ¿verdad? Y esto me da muchísimo gusto y me siento muy honrado también. Quiero comenzar diciendo que en este libro, que qué lástima que salgan solamente 100 ejemplares, ¿verdad? Es un libro que debía haber tenido un tiraje por lo menos de mil, ¿verdad? Que nos encontramos con un relato sobre una etapa breve y convulsa de la vida nacional y que es un texto sobre las vivencias relacionadas con un acontecimiento trágico y, sin embargo, tratado de una manera amena, tanto que atrapa completamente al lector. En mi opinión, con poca, digamos, modestia, se escriben muchas autobiografías. Sin esa pretensión, esta obra contiene los rasgos de una auténtica autobiografía y a través de su testimonio o la narración sobre las situaciones vividas donde el sujeto aquí es de vuelta eminentemente central. Nos muestra también el perfil de una variedad de personajes, algunos de los cuales serían luego bastante conocidos en la vida política e intelectual del país y al mismo tiempo hacer un análisis de profundidad, no sólo del ambiente sino de las ilusiones, las pretensiones de muchos jóvenes ante los acontecimientos traumáticos que protagonizaron y marcaron ese periodo. Y con ello también describe los esfuerzos y la disposición generosa de muchos pero también las contradicciones de la izquierda mexicana destacando de forma muy clara el contexto histórico y social en lo que todo ello se desarrolló. Incluso en el inicio de su libro Javier Guerrero nos describe desde una postura crítica y realista un panorama que parece salido de la historia de dos ciudades de Charles Dickens sobre el desalentador un ambiente que permeaba la vida escolar y la enseñanza de la antropología así como la contradicción que se vivía entre una sociedad marcadamente tradicional autoritaria y patriarcal como era la mexicana en producto contraste por las consecuencias que se dejaban sentir por los cambios que acontecían en todo el mundo en el marco de otras revueltas estudiantiles y revoluciones socialistas particularmente de la cubana varios pasajes nos suscitan milagrar debido al gran sentido del modo del autor y aún así sin dejar de revelarnos la persistente crueldad y el horror que subyace en el sistema se trata se pone una particular atención en este trabajo a los jóvenes de una generación con características muy peculiares recién nacidos a finales de la primera mitad del siglo XX en el inicio de una época en la que eclosionaba un estado de ánimo optimista propio de la modernidad el autor nos muestra las características de la vida académica que transcurrían y la escuela de antropología nos cuenta cómo desde muy temprana edad no obstante de provenir de una educación impartida por sacerdotes malistas se inició en la actividad política dentro del Partido Comunista de México del cual salió debido duramente criticándolo al carácter el secretario acrítico burocrático dogmático stalinista y antidemocrático de dicha organización en el que se tendía a reproducir tanto las formas opresivas de la sociedad tradicional como los vicios del individualismo y el arreglismo de la clase media por lo cual prefirió acercarse al movimiento perro carrilero el autor cuenta también una gran versatilidad y su capacidad de adaptación política habiendo digitado sucesivamente en distintos grupos como el mal movimiento de la carácter lo cual muestra que no solo había una izquierda cuyo defecto era la dispersión sino que presentaba también una gran riqueza y diversidad de contenidos y de corrientes una proliferación de perspectivas y agrupaciones leninistas stalinistas trotskistas espartaquistas mauristas lombardistas nacional revolucionarios etcétera posicionados algunos en relación con las grandes visiones del socialismo mundial como el aparente cisma de la polémica chino-soviética y a través de todo ello el autor nos transmite el espíritu libertario único democrático que animaba al movimiento del 68 y albergaba como una promesa que surgía de su propia experiencia precisamente lo que le faltaba a las organizaciones más alucinadas y doctrinales por eso me parece que han acertado el justo título que era el libro de un movimiento que rebasa a sus propios militantes el autor nos da idea de una situación económica y política y social del país de la movilidad también social ascendente característica del boom de las clases medias esto es muy interesante porque esto viene a modificar el esquema del cual se delineaban las estrategias y lo que iba a considerarse por los sectores más importantes en relación con los cuales la izquierda iba a trabajar en distintas partes del mundo es decir a organizarlos así vemos por ejemplo que estos miembros de las capas nuevas del sector terciario participaban en el movimiento del 68 para demostrar y entonces nos dice Javier la tesis que indica que los movimientos de impugnación al poder no provienen de los grupos más empobrecidos o en las peores condiciones socioeconómicas sino de aquellos que han obtenido avances significativos en su nivel de vida y en su estatus social y que en una coyuntura determinada encuentran amenazados sus logros esta tesis podría haber dado lugar a la reorientación de una estrategia política sobre los sectores con los cuales las organizaciones de izquierda habían tenido realizar su trabajo de organización heterodoxo sin duda pues parece decir que un temor conservador como ese de perder un estatus motivaría a una reacción contestataria y prodemocrática de los sectores medios de médicos profesionales estudiantes etc como la condición para una transformación social también nos dice que en México prevaleció una especie de despotismo cultural y que el país solo se había modernizado en su fachada material México era un país del siglo XX gobernado por caciques paleolíticos coloniales nos dice o decimonónicos y Gustavo ya solo va a ser el arquetipo del cacique déspota narcisista armonitorio y amenazante tradicional y burdo y menciona varios casos insólitos de censura en el campo de la realidad cultural es muy interesante esa parte muy amena además muy divertida algo muy importante son los efectos democratizadores que tuvo el movimiento del 68 el cual fue de por sí un gran experimento de democracia directa Javier Guerrero nos muestra también el panorama de la Ciudad de México como un monstruo intersefálico que es también la negación de la democracia puesto que la ciudad no pertenece o no pertenecía a los habitantes no era su patrimonio una entidad a la que pudiesen organizar y desarrollar hasta el 68 en que redescubrían la ciudad creando en ella nuevas formas de vida culturales de forma entreverada con una serie de animadísimas anécdotas el autor nos escribe las más importantes manifestaciones que se llevaron a cabo entre agosto y septiembre comenta cómo se transformaron las conciencias así como el propio movimiento funcionó pues a pesar de su espontaneidad se fue acercando cada vez más al estrechar sus vínculos con las comunidades rurales algunas de ellas o también de la periferia urbana a la vez que grupos de trabajadores y campesinos empezaron a integrar a las manifestaciones lo cual podría decirse que señalaría una nueva etapa y un cambio cualitativo del proceso de maduración de este movimiento y desde luego que el movimiento tuvo un carácter definido a diferencia de lo que a veces se ha llegado a decir como expresión aguda diríamos de una de una manifestación de una expresión de antiautoritarismo contra el poder lenguaje de sus formas y señala algo que quizá como decíamos es importante en el título porque este movimiento rebasa señal perdón rebasó completamente los proyectos y planes de cualquier persona o de grupos políticos determinados nos dice el autor y resulta particularmente significativo que señala en los momentos más ágil el propio partido comunista marchara a remolque de lo que sucedía es tinto de tomarse en cuenta ya que nos presenta esto nos presenta un número importante en virtud del cual los procesos sociales han llegado a desbordar y superar radicalizándose a quienes han pretendido su dirección y conducción y de ello se tienen a sacar conclusiones y lecciones con respecto de toda una concepción sobre las formas de la conciencia social el papel de las vanguardias revolucionarias en el mundo así como una reconsideración de lo que se puede considerarse mellorativamente como espontaneidad esta importante problemática la ilustra Javier de manera por demás decíamos amena divertida de manera paródica se trata por cierto de una cualidad podremos decir personal y no solo en sus escritos pues nos plantean importantes siempre personalmente importantes cuestiones en términos de situaciones impunitas de forma histórica y humorística descubriendo que los asuntos más serios y graves tienen además otra dimensión inegable ineludible por lo que el principio de realidad no es únicamente algo implacable y deshumanizado que se impone a los sujetos sin más por momentos el libro requiere la ligereza vertiginosa de la vena periodística con las virtudes del reportaje mientras nos va mostrando como en una crónica el surgimiento de un país nuevo prometedor democrático y vigoroso pero que se vislumbra solo como aplachazos instantáneos solo por momentos tan preciosos como fugaces en esta especie de imágenes concepto o imágenes matrices que pueden que dan lugar realmente a planteamientos conceptuales al parecer y esto es importante porque nos está colocando ante la situación en que actualmente los sistemas más conservadores y reaccionarios del país están manifestando por tratar de limpiar la historia en función de los intereses muy particulares y delitistas por cierto y podríamos decir que iniciamos estamos empezando una nueva etapa de lucha de clases que se traduce en la disputa por la legitimación de la memoria de los actores de los movimientos sociales esa lucha se tiene que dar denodadamente especialmente frente a la tendencia de buscar una reconciliación como hacen algunos gobiernos pienso por ejemplo en España que aparece a veces más como un trato o negociación políticamente conveniente de algunos problemas que se presentan y esto tiene que ver mucho con la interpretación que nos da Javier Guerrero con respecto del sufrimiento de la guerrilla en Chihuahua en el ya pronto termino gracias en el movimiento del 68 como lo dice Javier la política dio paso la policía dio paso en su acción al ejército para suprimir lo que se consideraba como los focos de una superversión alimentada desde fuera del país quizá como una apuesta de 10 horas para asegurar la realización de las olimpiadas cuya fecha se quedaba ya muy próxima por eso como dice el doctor muchos hubo quienes pensaban que la guerrilla era una nueva faceta del movimiento habría que recordar que los pronósticos acerca de que el gobierno reprimiría sangriéticamente del movimiento fueron hechos también en otros espacios como por ejemplo en el interior del consejo técnico de la rectoría de la UNAM las cuales en estos espacios por ejemplo llegaron a extender invitaciones para algunos representantes de los comités de lucha y el contacto para ello era el representante estudiantil Gerardo Estrada en dicho consejo figuraban personas como Víctor Flores Olea Enrique González Pedrero directores de la Facultad de Difíciles Políticas y Sociales reuniones en las que tuve la oportunidad de asistir por parte del comité de lucha de la preparatoria 6 Coyoacán y ha estado en recuerdo después de 51 años imagínense los miembros hicieron un análisis del panorama político que entonces me pareció de un elevado nivel para argumentar a los escasos representantes aquí reunidos que el movimiento había tomado un rumbo no dijeron explícitamente errático pero así lo dieron a entender por el que admonitoriamente protestaban que sería inevitablemente reprimido tuve la impresión de que se hacía responsable de ello principalmente al propio movimiento en el año de 1997 me encontré nuevamente con Gerardo Estrada ya como funcionario en Bellas Artes en una reunión con el titular de una junta de Tobarita Teresa y le recorré que nos habíamos conocido en la citada reunión de rectoría con todo cual se mostró desconcertado y con alarmada sorpresa simulando enseguida amnésia Javier Guerrero nos aclara que es un error proceder a realizar una autopsia del movimiento que fue reprimido de forma aplastante el 2 de octubre con las siguientes palabras las acciones de 68 fueron un gran ensayo general un experimento de democracia y directa una lección y una enseñanza histórica sin cabáveres como ese México estaría todavía en la época de las cavernas esta apreciación es muy importante especialmente tener una visión fragmentada de la historia como la que actualmente tinta a prevalecer porque nos hacen que la continuidad histórica no puede comprense por lo menos en todo siempre hay conexión por diferentes vías con los hechos pasados y por las que se deja sentir se dejan sentir consecuencias cuyo origen a veces no reconocemos la conclusión parece optimista la derecha tradicional desaparición de la ENA nos dice como corriente después de la represión la ENA se convirtió en un epicentro progresista aunque en realidad el autor nos está mostrando una situación más compleja en que en el plano de distintas escuelas y universidades estatales a todo lo largo y ancho del país se entremezclan contradictoriamente diversas tendencias tanto las progresistas como otras de descomposición y de deformación extrema verdaderamente lamentables de la izquierda con el paso de formas por ejemplo de escolasticismo marxista y de antimarxismo incluso una especie de lupo de politización nos dice que se llega a dar en la propia izquierda como también hasta cierto punto llegó a suceder en un determinado periodo en la propia escuela de antropología a criticar duramente fenómenos decíamos como ese de la politización por reivindicaciones maximalistas supuestamente antimoniesas o la despolitización de las bases en la vida de numerosas escuelas de distintas partes de la república el hecho es que hacia los años 80 el movimiento estudiantil nos dice no existe como tal así como la vida sindical que se había transformado en un economicismo ordinario y aspeante en resumen el 68 nos dice creó una atmósfera inédita de libertad abolió conservatismos combatió provincialismos y censuras alertó pluralismos nos acercó a la modernidad del mundo y obligó al gobierno a realizar una reforma política deplagada de limitaciones estimuló la formación de nuevos partidos así como diversos frentes de más quizá podríamos decir que el movimiento del 68 como los demás movimientos de este tipo a nivel mundial cumplían con una necesidad la de dejar expresado el modelo y la sociedad por la que la sociedad el anhelo de la sociedad que sobrevendría y a la que se aspira profundamente expresándose a través de la imaginación traspasando el umbral de los límites establecidos por la política formal para difundirse a todos los ámbitos de la vida en ese sentido estas revueltas estudiantiles cumplieron plenamente con su papel que no era el que pretendiese establecer regímenes de algún tipo Javier concluye diciendo que debemos desarrollar una cultura nacional popular solitamente articulada con las culturas del mundo que debemos impulsar el desarrollo de la democracia directa no podemos menos que recomendar efusivamente la lectura de estas memorias que aún escritas resultan tan vívidas y tan adentidas al autor epidérmicamente podríamos decir en ellas encontramos el tratamiento de un acontecimiento histórico en múltiples dimensiones todo aquello de lo que uno no se puede separar ni escapar gracias muchas gracias aprovechen y ahorita que está el mit aquí con algunos ejemplares que todavía quedan vamos a darle ahora la palabra al doctor Néstor Martínez Rivera él es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología y Historia economista sociólogo y doctorado en Antropología autor de más de 200 centenares de artículos y ensayos sobre poderes sociales y políticos de México y el mundo publicados en diversas revistas y libros es miembro de la dirección colectiva de la revista de análisis político estrategia integrante del CNH el órgano de dirección del movimiento estudiantil del 68 participa activamente en múltiples luchas sociales y políticas desde la preparatoria y actualmente dirige la revista Pueblo Unido bienvenido Gastón en primer lugar agradezco mucho a Javier y a los compañeros que lo ayudan que me hayan invitado a esta reunión lo agradezco y me complace obviamente tener esta oportunidad de platicar alrededor de un libro de un compañero amigo que lo conozco desde hace décadas y décadas y que además yo diría que no se le reconoce suficientemente más que por toda la gente que sí lo conocemos más como uno de los intelectuales más destacados en el terreno tanto de la ciencia de la ciencia social y la antropología yo siempre digo a mis alumnos de los pocos antropólogos importantes que quedan en el país estaría Javier Guerrero como uno de los más importantes pero además bueno que me haya invitado y que esté aquí con nosotros un brigadista dice él con un título extremadamente modesto en el ¿cómo se llama? del libro que dice las experiencias de un ¿cómo se llama? de un brigadista que fue rebasado de un activista que fue rebasado por el movimiento de 68 en vez de atribuirse como otros la presencia fundamental o la diligencia o el actuar digamos a niveles decisivos en el proceso él solo digamos se sitúa en esto y a mí me parece digo demasiado modesto de su parte porque yo sé perfectamente que tuvo una presencia y una importancia su participación no solo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sino además lo tuvo digamos en el movimiento y un reconocimiento de muchos compañeros por su participación combatividad claridad de ideas bueno también quiero mencionar que cuando se menciona cuando se hace el libro y se publica digamos este trabajo y me lo dan para leerlo de momento dije bueno otra vez en 68 ya estamos en el año 51 y al leer el libro permítanme por eso lo recomiendo al leer el libro no solo me atrapa la lectura no bien escrito sino además la forma en que va enlazando los acontecimientos con su vivencia o sea los hechos de la realidad con los problemas digamos de la lucha los conflictos y desde luego también su participación en este proceso sin volverse protagonista principal del libro dice memoria de un activista y el activista pues aparece muy de vez en cuando realmente está definiendo y decidiendo digamos digo planteando cosas importantes yo tengo la impresión no sé tal vez me equivoco pero tengo la impresión de que el movimiento de 68 ha cobrado una importancia muy grande en los últimos años es paradójico digamos a 51 años el 68 empieza a cobrar importancia para explicarnos el mundo de hoy y los problemas contemporáneos en los años a los 15 20 30 años del movimiento a mi me daba flojera hablar del 68 el que cada vez que algún digamos compañero amigo periodista etc me preguntaba sobre el 68 yo me decía el 68 fue hace 30 años o sea en otro sentido lo que importa es digamos en otro sentido ese proceso histórico pero en la actualidad a mi me parece que es central y hoy parece digamos desde otro punto de vista yo diría que también está jugando un papel muy importante en los cambios que se están viviendo en el mundo y en la actualidad en México está presente en este 68 y cada vez digamos va a estar más jugando un papel importante porque fue un hito en el proceso de las luchas de nuestro pueblo fue un momento crucial me tocó estar en una reunión en La Habana hacia finales del año pasado en el 68 que le invitaban fue prácticamente el único mexicano que estaba ahí y estaban los compañeros de la Universidad de Lanter que participaron y que fueron los originarios de la bueno los que encabezaron la lucha en París y hicieron digamos una participación no muy importante estaban también los norteamericanos que habían participado en varias de las luchas tanto estudiantiles como todos por los derechos civiles etcétera y estaban digamos ahí presentes yo y yo invité también a otro mexicano que vinculado digamos a la corriente del pensamiento progresista cristiano yo dije que digamos que invité para que hablara sobre la importancia digamos de la teología india y las formas digamos de la gente persona entonces me pareció interesante la reunión una cosa que me llamó la atención es que se sorprendieran los franceses sobre el movimiento estudiantil mexicano y que como no nos dimos cuenta de lo que había pasado digamos ellos nada más tenían la mención exclusivamente del 2 de octubre o sea un acto dramático un hecho terrible pero ese era lo único que salía del movimiento o sea en otro sentido que el 68 mexicano era tratador y el 68 mexicano todos lo sabemos fue mucho más que eso fue un hito digamos fue un momento dramático el 2 de octubre pero fueron 4 meses de lucha fue digamos una acción muy importante que cambia el país y que cambia culturalmente en muchos aspectos fundamentales yo me he atrevido en ocasiones a mencionar que el 68 mexicano produce una revolución cultural en sectores importantes de la población particularmente en los jóvenes y en capas medias diversas digamos que vivieron y que estuvieron digamos en contacto con esta realidad y yo lo tengo digamos muy presente mi familia misma dentro de mi familia hubo huecos radicales o sea del anticomunismo de la digamos del conservadurismo de posiciones a posiciones que de repente decía yo o sea les plantea mis familiares que debajaban el radicalismo porque yo estaba en el labor más hacia ciertas posiciones más más este en una proyección progresista totalmente bueno esta digamos esta situación del movimiento estudiantil mexicano a mí me llamó en una reunión me llamó la atención en una reunión internacional latinoamericana sobre el pensamiento latinoamericano en donde estuvieron diversos representantes de toda nuestra América el de Roberto Fernández Retamar el escritor y poeta cubano hizo una una mención que me llamó la atención y yo lo tomé inclusive tomé nota del hecho dijo yo tuve una una enorme oportunidad de estar en París en la primavera y en México en septiembre octubre de 1968 o sea fue digamos una en la primavera estuve en París y fue realmente importante lo de París pero lo de México decía él verdaderamente me impresionó enormemente profundamente en París murió un muchacho que iba correteado por la policía y que no sabía nada y cayó al Sena no sabía nada y entonces ese fue digamos el salto trágico del 68 de Frances dice en México se puede contabilizar digamos no solo no es el asunto de los muertos es la dimensión y profundidad digamos de un movimiento que en un momento determinado alcanza a tocar aspectos centrales del régimen social y político de ese país o sea y que llega digamos al punto en el que el Estado y el régimen se ven obligados ya prácticamente por decisión propia pero ellos digamos se ven prácticamente obligados a tomar medidas porque esto estaba creciendo de una manera muy importante y estaba afectando la estabilidad política de la que presumía el régimen mexicano hasta 1968 o sea está digamos estábamos frente a una situación que no lo captaban los estudiantes o sea nosotros en las brigadas en los comités de lucha en las entratando los baños actuando haciendo la repartición de volantes no nos dábamos cuenta de lo que estaba realmente es como estar en el loco del huracán y no percatarse de lo que está sucediendo en este proceso a mí me parece que el movimiento de 68 fue de enorme importancia y que fue un papel fundamental en los años posteriores y hasta la fecha o sea hoy sigue jugando un papel muy importante después del 68 todos los ya lo mencionó en el trabajo que yo inclusive sugeriría que el trabajo de nuestro amigo Machuca fuera digamos incluido en algún momento común apéndice del propio libro o sea que le diera digamos una penada y me parece importantísimo lo que ha dicho él lo ha dicho este movimiento pudo digamos cesar bueno una cuestión más el movimiento fue muy diverso extremadamente diverso con un hecho que me parece importantísimo la participación de la mujer yo recuerdo a mí me tocó estar en la lucha de bueno a todos a muchos de nosotros también en la lucha de 66 por la reforma universitaria y me tocó participar como delegado en el primer seo que hubo en 66 en el seo había una mujer y era muy brava participó digamos fue alguna vez pero luego y después desapareció no había mujeres en la dirección del movimiento de reforma universitaria en 66 en 68 no solo había mujeres sino también hubo participación muy importante de algunas de ellas algunas inclusive no tenían muchas ideas digamos elaboradas formación política etcétera pero tenían autoridad yo recuerdo por ejemplo a la tita subirse en la mesa y callar a todo el consejo nacional de huelga y obligar a que respetaran a los oradores y golpear absolutamente en la mesa con autoridad absoluta bueno a partir de eso estábamos frente a una situación totalmente diferente el este marcia gutiérrez que venía del movimiento cristiano familiar cristiano de una organización digamos de derecha etcétera y se es odontóloga de odontología quien iba a pensar como bien lo dice lo dice Javier en el libro quien iba a pensar que de odontología iban a salir luchadores y luchadoras en este caso de marcia con ese nivel con esa energía y con esa participación en mi escuela yo estaba en la prepa en mi escuela las mujeres se van digamos sumando crecientemente se sabe o sea hubo un cambio radical las mujeres no salían en las noches las mujeres se quedaban ya después en el movimiento no salían en las noches después de las 7 8 de la noche todas las mujeres en esta ciudad bueno la mayoría absoluta había que estar en la casa y se acabó y no tenía ninguna posibilidad de opinión en la preparatoria se llenó de mujeres y se quedaban todas las noches de barca entonces ahí iban los padres padres de familia a ver si había salido su hija si estaban en buenas condiciones etc fue digamos un movimiento que rompe perdón por las vivencias pero rompe totalmente con las formas digamos tradicionales de ver la participación era muy diverso decía yo porque además hasta en el propio CMH había posiciones de lo más encontrado pero hubo una cualidad fundamental y eso fue probablemente lo que llamó la atención del Estado y de la en aquel momento respecto a que ese movimiento estaba haciendo una cosa que no se permitía en este país que era primero una democracia de trabajo o sea todas las decisiones del CMH eran fruto centralmente de las decisiones de las asambleas de un centenar de escuelas que decidían una cosa la llevaban se discutían en el CMH y se regresaba al día siguiente o sea las sesiones eran hasta las seis de la mañana hasta el día siguiente se regresaba como iniciativa común y se acordaba y todo el mundo se disciplinaba había camiones que decían todos somos CMH porque se dio digamos en otro sentido una expresión colectiva de participación en donde la gente del CMH tenía también que hacer labores porque nadie permitía que hubiera dirigentes comprados ahí haciendo o mandando en las escuelas todo el mundo hacía tareas de todo tipo repito hasta grabar baños hacer la comida todo lo que se requería digamos dentro del movimiento y además había un apán crítico de todos los compañeros de participación y otro digamos otro elemento fundamental es que como los medios de comunicación estaban cerrados absolutamente cerrados las brigadas políticas fue una creación una invención del movimiento estudiantil impresionantemente creativo muy muy activo hubo un día en Ciudad Universitaria se registraban las brigadas porque todas las brigadas a la hora que salían por la represión tenían que registrarse en cada escuela y se concentraba en Ciudad Universitaria había un grupo de compañeros que concentraban todas las digamos las cosas en un día hubo un día que había 10 mil brigadas en la ciudad o sea por todos lados de la ciudad en los mercados en los camiones en todos lados había digamos brigadistas y participaron el este bueno el de ¿qué quiere decir esto? que hubo una participación pero además una acción creativa basta ver los libros de carteles de la música de la época la música digamos que se creó en ese momento fue un estallido cultural impresionante que llegó digamos a todos y fue contagiando a provincia por eso también la represión porque también ahí está hasta Chihuahua llegaba les digo hasta Chihuahua porque está de otro lado y otras partes del país bueno yo aquí quiero terminar solo mencionar digamos una cuestión por último el movimiento surgió en una condición digamos en una situación mundial inédita en un momento en el que estuvo presente digamos todo el Vietnam recuerda el Vietnam la revolución cubana la muerte del Che que fue importantísima y que lo convierte digamos en un ícono del movimiento el Che y el Pio Forzo eran los dos carteles que siempre estaban digamos en el movimiento era un movimiento digamos en ese sentido estaba vinculado con el resto de los movimientos del mundo en todo el mundo en todas partes del mundo en todas las ciudades los movimientos estaba el Che y el Pio Forzo o sea eso identificó digamos a los jóvenes de aquel entonces el Pio Forzo me refiero a Ho Chi Minh el dirigente vietnamita en un momento digamos en que la revolución vietnamita está derrotando prácticamente a los Estados Unidos a la potencia más poderosa del mundo digamos en ese momento y por último yo diría que tal vez recobrar el 68 hoy implicaría atender a los cambios que se están dando y apoyar todas las luchas entender digamos el movimiento fue muy diverso y nos dio digamos una lección de que en la diversidad también se puede llegar a acuerdos y se puede trabajar hoy probablemente una de las tareas centrales es unificar al movimiento popular a este movimiento popular que está fraccionado en parte del país y contribuir digamos a los cambios que se están produciendo impulsarlos y profundizarlos y llevarlos digamos a niveles más importantes de lo que puede en este momento realizarse por parte nada más de un segmento digamos de la del país y del propio gobierno para llevar digamos en otro sentido actuar con una participación positiva digamos frente a los acontecimientos como memoria central del 68 muchas gracias muchas gracias Gastón que bueno que mencionas el tema de las mujeres porque a veces queda de lado ¿verdad? la repercusión y la participación activa que comenzaron a tener y otro punto también es el tema de la calle de la apropiación de los espacios públicos que tal vez ahora el maestro nos pueda comentar un poquito más pues vamos a darle ya finalmente la palabra al autor del libro Francisco Javier Guerrero Mendoza él es investigador de la dirección de etnología y antropología social del Instituto Nacional de Antropología y Historia maestro en ciencias antropológicas por la ENA y doctorante por la Facultad de Economía de la UNAM profesor de la UNAM la ENA y otras instituciones de enseñanza superior es autor de otros textos como funciones de la religión y la magia en la estructura social de los mayas la economía de las sociedades primitivas antropología 2 las elecciones del 88 cuestión nacional y literatura urbana la invasibilidad cuestionada de Benito Juárez indígenas y campesinos siete temas a debate con Arturo esta tarde pues maestro Guerrero muchas gracias por este texto que la verdad que nos ilumina a todos y le damos la palabra bueno agradezco a los comentaristas de esta serie de puntos de vista que han señalado me voy a referir más tarde a algunas cosas que ellos han tocado me revito al año 1965 por ahí el señor Carlos Monsiváis Fernando Benítez yo y otros cuates fuimos a ver a un cuate que era director general bueno no me acuerdo lo que era un cretino pero estaba en cinematografía y era censor se llamaba Octavio Peredo ¿no? resultó que este Octavio Peredo había prohibido una obra de teatro que era La Celestina obra clásica del siglo de oro la prohibió porque decía que en esa obra había muchas leperadas muchas groserías muchos malos dichos fuimos a decirle señor Peredo usted no puede prohibir La Celestina porque es una obra básica de la literatura universal y se nos queda mirando ¿no? ¿qué quieren decir ustedes con eso? Literatura universal bueno pues como ya les dije como Balsak como Flaver eso mire yo entiendo lo que ustedes quieren decir pero por muy mucho que sean eso que llaman literatura universal está lleno de gracerías la obra yo estoy dispuesto estoy totalmente dispuesto a reponer la obra a condición de que ustedes llamen al actor a que venga para que no entreviste con él fue necesario decirle Fernando de Rojas hace 400 años que ya no existe no pensamos que pueda venir a menos que el Ouija funcione claro con esto quiero referir el estado de pesadumbre de opresión de peso muerto sobre las mentes sobre las entrañas sobre todo los jóvenes porque ahora aunque vivimos en una gran democracia que así decían los periodistas y los panistas y todas esas ruflas de gribones aquí la cuestión es que parecía que estábamos viviendo en la madre patria en ese momento donde gobernamos un permatón canalla de canallas llamado Francisco Franco porque la cultura autoritaria la cultura de yo ordeno y mando era totalmente vigente totalmente protuberante y pesaba con ese peso muerto que digo como una loza sobre todo nosotros los que eran más jóvenes bueno nosotros no tan jóvenes este porque ya somos veteranitos y ya en el boyito en el 68 estábamos comprendiendo la palabra hasta la madre de que nos prohibieran todo ¿no? era un país de prohibiciones constantes me acuerdo una vieja babosa oligofrénica que era esposa del señor Manuel Ávila Camacho por ejemplo que se le ocurrió que la estatua de Diana Casadora le había que ponerle calzones ¿no? yo digo bueno ¿qué es eso? había películas por ejemplo como los amantes de Luis Marcos donde la gran John Moró se prohibió porque era inmoral ahora si vemos esa película parece igual Disney en esos momentos ¿no? ¡ah! Viridiana eso está estrictamente prohibida esa película porque es acrílega yo puedo ver Viridiana en Ciudad Universitaria por ayuda de Palillo que no hay que confundir con el cómico sino con el jefe de la porra ¿no? amigo de Maricanos ¿no? los olvidados ¿qué es eso? insultos diatribas vituperios injurias al pueblo mexicano ¿cómo es que esa película se va a exhibir en México si es la la una horrenda de un gachupín repugnante que no quiere a nuestro país ya sea Mario Moreno ya sea Jorge Negrete ya sea una bola de tarados sobre la gran película de Luis Buñuel llamada Los olvidados no había centros deportivos no había clubes todo estaba vedado ser joven era prácticamente ser un desamparado alguien marginal alguien echado a un lado y claro estábamos hasta el gorro y conste que algunos de los que estábamos hasta el gorro vivíamos el mundo de la clase media porque claro el crecimiento económico era de 4 o 6% y se hablaba pues del milagro mexicano toda esa bola de miserables el rico Dínez y el otro baboso que siguió el López Paseos y el otro miserable que siguió hablaban pues del milagro mexicano o sea estamos a punto de entrar al primer mundo ¿verdad? como nos decía Carlos Salinas ulteriormente y actualmente podíamos tener ya cuando menos muchos se dan podíamos ver pues a Toris Day una ilustre señora ya totalmente olvidada que acaba de fallecer que era el arquetipo de la mujer norteamericana por la cual quisiéramos casarnos todos ¿verdad? aparte de tener un segundo frente que se parecería a Lin May pero el primer frente sería Toris Day ¿no? y entonces estamos altos claro como dice Gastón ah si eres mujer pues regresa a las 7 de la noche claro porque más tarde es que eres huripanta si llegas más tarde ¿no? te ponemos estrictamente y claro había cosas asombrosas por ejemplo en la película de Alejandro Galindo una familia de tantas 1948 donde se muestra la vileza el autoritarismo de un padre de familia muy bien interpretado por Fernando Soler con Martita Roth con otras gentes era sorprendente la película porque se da en un ambiente totalmente autoritario reaccionario mojigado puritano avieso o que habría lleva en el castillo de la pureza por ejemplo porque además ese personaje es un típico autoritario del 67 al 66 porque le lleva a sus consecuencias las premisas originales o sea si salir a la calle implica un peligro para mis hijitas que son tan puras y tan virginales hay que prohibirles salir a la calle ¿no? no deben salir y las enclautras las encierras porque no deben salir ya jamás no hay un caso particular me acuerdo del señor Amés que ahí en Durango que mantenía a sí mismo a sus hijas durante más de 14 años encerradas ahí en Durango y todo el mundo puede recordar el caso de aquella mujer británica aquella gran poetisa Elizabeth Barrett que también permaneció muchos años encerrada por su padre y que logró escapar con su novio Robert Browning a Italia le escribió mil cartas a su padre después señalando que quería reconciliarse con él y nunca le contestó ninguna carta porque estaba totalmente furioso enojadísimo indignado por esa situación canallesca de su hija y claro viene el gran movimiento en 68 en París en otras partes en Estados Unidos donde por cierto se mató a cuatro estudiantes en Kent y sobre esto que subrayaran mi padre me decía el hijo de P de Díaz Ordaz estuvo a punto de matarte porque esto es un país bestial y sanguinario ten en cuenta hijo París allí hubo represión con gases y macanazos pero no hubo muertos porque esto es un país salvaje y en París es un país civilizado dije papá hay una cosa que no sabes en octubre de 1961 hay una matanza en París pero era de árabes era de barroquíes tunecinos o sea gente desechable gente que no pertenece a la humanidad basura humana esperpentos porque como dijo aquella Walter Mayer mal interpretada por Igris Bergman en una película los palestinos los palestinos no existen no existen son por qué son paramecios son protozuarios no llevan a ser eulenas ¿no? sí porque además de una cosa nos dábamos cuenta nosotros que éramos medio fifís allí en la escuela de antropología nos dábamos cuenta de la ferocidad represiva del régimen la mayor parte de la población no estaba tanto no estaba enterada de esa ferocidad represiva homicida brutal ladrona porque cuando uno habla con gente común y corriente por ejemplo o no tan común y corriente incluso con dirigentes del PRI como nuestro amigo Horacio La Bastida ellos reconocían que el PRI es una maestra de ladrones o sea uña larga constante reiterada permanente cotidiana consultodinaria de lo que no se habla es de la furia homicida de la furia homicida o sea porque su sabra táctica de Pablo es la sanoria Oregón dijo en este país si Caín no mata a Abel Abel mata a Caín entonces sintió el máximo Caín de este país y se puso a matar a Abel de todo tipo y recordarán pues una carta de General Murguía que era carrancista la carta de febrero de 22 bueno no sé si es febrero o marzo le dice mi querido General Obregón usted es un cerdo usted es un asesino usted es un mataripe y le voy a señalar las listas enormes de víctimas que usted ha causado soy su enemigo permanente claro Obregón lo asesinó por supuesto ahora la lista ahora la lista que da Murguía es una lista de pibis o sea abogados profesionistas generales lo que no hay son las listas de obreros campesinos artesanos que mandó matar a Obregón y la otra rata el brutal que les calles el otro maldito homicida ese que decía Manuel que va a lograr un antropólogo cuando se permite que Calles después de su exilio retorne a México grita Manuel Gambio ¿cómo es posible que retorne a la barbarie callista? y Gambio había trabajado con Calles por cierto ¿cómo es posible que retorne a la barbarie callista? y claro nosotros estamos enterados parcialmente muy parcialmente de la represión contra el pueblo la represión en Matamoros la represión en San Juan del Río Durango la represión en Mexicali la represión en Sitacuero la represión en Amatenango en múltiples partes de México pero claro esa gente es la que no existe la que no tiene el derecho a existir ¿qué importa que muera un obrero o que muera un campesino o que muera un artesano no importa absolutamente nada y esto claro era precisamente la característica de los medios de comunicación los medios de comunicación en tiempos de esos barranos existían precisamente para callar el amigo Enrique Serna acaba de sacar una biografía del periodista más corrupto que ha existido en México que ya es decir se llamaba Carlos Enrique y el título del libro es muy importante se llama El Vendedor de Silencios porque de Enrique como pensaba a mí me pagan millones no por lo que informo sino por lo que callo porque callaba básicamente esas matanzas esas represiones esas brutalidades esas bestialidades ¿no? sobre todo contra el pueblo llamado contra las clases subordinadas ¿no? y claro también decía hay un cuate de Machuca que se llama peruano ¿cómo se llama? premio Nobel Mario Vargas Llosa ¿no? entonces decía don Mario es cierto aquí hay una habitura perfecta porque su disfraz maravilloso de democracia representativa es muy lucido muy hermoso porque más efectivamente cuando estás en Argentina en 1954 y pones en las paredes el nombre Evita te acribilla a la balazos ¿no se lo rata muy bien? ¿no rata muy bien? el periodista norteamericano Bairres en Chile si compras la obra de Che Guevara obra revolucionaria editorialera es una sentencia en el Chile de Pinochet ¿no? te ven eso y mueres aquí podemos comprar la obra del Che ¿no? siglo XXI era tener multitud de libros de izquierda que podíamos leer sin ningún problema ¿no? y claro aquí la cuestión es que eso era la máscara de la dictadura perfecta ¿por qué uno recuerda que el poder judicial era totalmente una bola de paneros al servicio del poder ejecutivo no había la esperanza bipartita no existía eso para nada era como decía Vargas Llosa una dictadura perfecta y claro otra cosa que también tiene razón don Mario que es un neoliberal correccionario ahora es que los intelectuales eran básicamente unos corre y ve idiles del propio estado en otros países hermanos muchos intelectuales han sido brutalmente asesinados encarcelados bestializados y aparte había un tratamiento en los sectores medios aquí en México que no tenía su correspondiente en los países hermanos porque la represión de los Videla los Pinochet los Garrastazo y toda esa gente se da también contra los sectores medios ¿no? ya que no aquí nos consentían nos apapachaban y por eso cuando empieza el movimiento de París yo después hablo con un gran amigo por desgracia ya fallecido Carlos Tutti Pereira y me dice Pereira aquí no puede haber un movimiento estudiantil porque este pueblo no tiene capacidad no está politizado no tiene manera de generar una rebelión colectiva no tiene capacidad de interacción colectiva me decía Tutti Pereira ya negaba totalmente la posibilidad de una existencia de un movimiento estudiantil se equivocó por supuesto ahora en este mismo 68 hablo con Eduardo Lizalde que estaba enojadísimo me acabamos de nombrar director de radio de UNAM y me dice con su voz de actor y de cantante de ópera que es bastante bueno además aparte de ser un gran poeta este movimiento es fascista es un movimiento fascista claro estaba muy comprobado la palabra encabronado porque no podía crecer su oficio como editor de UNAM y aquí se desenvuelven una serie de amistades de colaboraciones de traiciones también me acuerdo muy claramente que en una práctica de campo que teníamos con el maestro Guillermo Mopil llegaba un tipo llamado Martínez Maril que fue editor de la ERA casi casi hacer aglomacos al gran amigo Mopil abrazarlo acomisar la cara a su gran cuate y este tipo delata al maestro Mopil como participante del 68 a Guillermo lo cesa lo persigue la policía tratan de capturarlo como de lugar el año 69 que además ese año yo hablo con un gran antropólogo del PRI por cierto Gonzalo Aguirre Beltrán y él me dice claro las dictaduras así son por eso persiguen a Mopil yo le dije aquí en Rebuena usted es del PRI usted está de acuerdo usted joven en aquel tiempo yo era joven usted lo entiende que en el PRI hay muchos grupos hay muchas discrepancias la paz que no nos sacamos a la luz como ustedes los de izquierda pero que hay una bola rocas internas me decía y nosotros estamos en contra de la represión de Díaz Ordaz estamos totalmente en contra me decía se me hace que aquí en Rebuena tuvo que ver algo con eso pero entonces hay un hartazgo de la juventud no no más en la juventud sino en el pueblo en general y efectivamente empieza el movimiento nos sorprende pues que arquitectura que odontología como tú decías que derecho ¿no? de repente se unen a todos nosotros me acuerdo que cuando repartíamos volantes en arquitectura los estudiantes nos arrojaban ventes para masillar nuestros rostros o nuestros cuerpos porque nos hacían pinches rojos traidores a la patria nos gritaban ¿no? los de arquitectura pero esa gente de arquitectura se subió con gran entusiasmo el movimiento también y hasta la gente de derecho todo esto lo narramos pues lo narramos tratando de ser lo más realista posible porque además sobre el movimiento hay un montón de lecturas parciales por ejemplo los libros más famosos como el de de Lenita Poniatowska o de Luis González llama se centra mucho la personalidad en algunos casos magnética de los dirigentes entre estos dirigentes había gente extraordinaria como Raúl Álvaro Esgarín uno de los hombres más enormemente activistas más entregados un rango un tipo de rango que han negado desde que era un pequeño chamaco de 7 años está pues Gilberto Guevara que en ese tiempo lo había chaqueteado pues como lo hace ahora está Marcelino Perellón una gran personalidad de todo el tiempo aunque también es cierto que alguna vez me dijo Raúl Álvarez solamente hay dos imbéciles que apoyan a Perellón ¿quién es? uno es Juan Ortega Juárez ¿y otro quién es? ¡Tú y yo está! entonces aquí nos encontramos efectivamente con que la buena parte de la literatura ahora tiene que centrarse en el trabajo de brigadas es decir lo que hacíamos en Legaria lo que hacíamos en Topilejo lo que hacíamos en Apatitlán porque íbamos pues también a hacer agitación a hacer la subversión como decía la prensa con la gente de menores recursos porque pensábamos que era la gente más necesitada de solucionar sus problemas a veces lo recibía realmente con aplausos con amor con caridez a veces lo recibían con odio con rechazo nos decían cuando ustedes sean grandes van a ser iguales que los del gobierno van a ser iguales ustedes desgraciados y claro en aquella época también había un anzuelo que eran las minifaldas también pero también me acuerdo que había una compañera llamada María Ángeles Comesaña que le decíamos comeráñas en la escuela con discípula de la directora de este museo ella iba casi casi como Deborah Kell como Bill Enric como Lady Hamilton en sus mejores películas iba con grandes vestidos de lentejuelas allí a los padres pobres claro algunos coches la veían y se le arraigaban prácticamente porque creían que era algo como la Virgen María había aparecido María Santísima Virgen Guadalupe y era María Ángeles Comesaña pero otros lo recibían curiosos esta pinche rota quién es esta gente vieja qué por qué viene con ustedes esta vieja desgraciada qué por qué nos quiere humillar por sus vestidos y así nos encontramos muchas veces y claro la represión empezaba desde el primer momento desde julio del 68 efectivamente y por eso sucedían cosas como esas me acuerdo la primera reunión que tuvimos en Ciudad Universitaria en la Facultad de Procibía Letras la primera que tuvimos con los CNH estaba ahí en Perillón con su silla en ruedas estábamos nosotros y de repente llegan los compañeros los compañeros y dicen compañeros compañeros acaban de echar con un paso a su caso la puerta de la prepa uno y todo el mundo se rió ¡buah! ¡bameyes weyes! no sean payasos eso es un cuento tarados y otros oigan ustedes son agentes son agentes de la tira vienen a espantar los weyes yo tuve que decir no, espérense es el compañero Jorge Calderón son los compañeros de la Secretaría de Economía no son policías para nada ¿no? pero después llegó un cuento que se llamaba Nacho Sorio por gracia ya fenecido también y dice Nacho Sorio acaba de traer el ejército hace uno era apenas empezaba apenas el movimiento ¿no? lo que decían los compañeros de Economía había sido cierto y lo que dijo Nacho Sorio no era cierto ¿no? y sin embargo se levanta un cuento también por gracia ya fenecido Roberto Escudero y dice vamos a defender según agarren piedras cosigan botes rompan las sillas para defendernos del ejército y dijimos estás orante hijo vamos a defendernos del ejército bueno ya nadie por fortuna nadie hizo caso de Roberto Escudero pero este gran camarada que habló Víctor Javier Mena nos dijo bueno huyamos ya que llegó el ejército ¿no? y Mena dijo no nos vayamos polisurgentes porque está lleno de policías vámonos por la avenida universidad ¿no? claro nos fuimos por la avenida universidad como a las 12 de la mañana pero Mena que era un poco hiperestesia un poco preocupado cada vez que veía una sombra se ponía a temblar nos están siguiendo nos están siguiendo ¿no? de repente vimos algo que se movía detrás era un cuate del tamaño de la mitad de Armando Manzanillo y se vayan y nos dio pánico porque pensamos que era un equivalente de James Bond ¿no? y que posiblemente nos iba a ametrallar ¿no? total de repente el cuate del tamaño de la mareja desapareció ¿no? de repente hay un falco ¿no? se bajan y nos apuntan con pistola los agentes agentes de civil ¿no? ¿de dónde vienen cabrones? vienen de CEU ¿verdad? traidores perros vienen de CEU no, no ¿qué es eso de CEU? si no se hagan muelles ustedes son revolucionarios son ojetes traidores no, no entonces dijimos somos antropólogos y un compañero llamado Luis Barjao dijo una horrible tontería dijo Luis Barjao somos antropólogos y venimos de un trabajo de campo imagínense la palabra trabajo de campo en oídos de policías ah guerrilleros son guerrilleros no, no no, no ¿cómo guerrilleros? no, no ni manejaron nada ni cuchillito y nos miraron feo simplemente cargaron nuestros portafolios vieron que eran puros papeles no los abrieron y nos quedaron libres por fortuna en ese momento porque mucha gente ya había sido torturada mucha gente había sido percibida mucha gente había sido acosada y efectivamente el movimiento tuvo un gran éxito en el sentido de que nos apoderamos de la ciudad realmente que hicimos grandes manifestaciones por ejemplo aquella por el rector el primero de agosto la maravillosa del 13 de agosto la 27 que fue particularmente lúdica y que nos insultaron en los medios de comunicación porque decían adoran a los héroes extranjeros como ese tanche que mala que era un asesino además dicen de peradas y sobre todo las mujeres hablan como prostitutas decía la prensa decía el señor Sabludowsky decía Jorge Saldana mismo nos insultaba todo el tiempo lo paro Toledano nos acusó de ser agentes de la CIA porque estábamos peleando contra el gobierno progresista de 10 ordazos eso fue el 27 de agosto lo lúdico decidimos hacer una marcha silenciosa el día 13 de septiembre para ver que no éramos tan groseros y pusimos una serie de imágenes de nuestros grandes héroes de gran Emiliano Zapata de Pancho Villa de los Buenos Magón y ya la gente estaba más que en los medios nos hicieron atacando nos hicieron atacando como traidores vendidos a Rusia etc incluso nos decía que nos manejaba un solo hombre llamado Carlos Madrazo Carlos Madrazo recordar a eso famoso dirigente del PRI y había entrado en colisión había entrado en choque con el carcanallo de Díaz Ordaz pero decían que ese tipo nos pagaba que nos financiaba por supuesto entró en ridiculez recordemos los caballos del centro de Coyacá y vean la estupenda iglesia de San Juan Bautista hágan una imagen un día de junio del 35 llegó una gran manifestación de católicos esa manifestación fue recibida a balazos por un grupo de pistoleros llamados camisas rojas que no eran rojos eran anticomunistas y anticatónicos ametrallaron a la gente católica una muchacha de apellido blanco se puso frente a la iglesia a defenderla y Carlos Madrazo la acribilló Carlos Madrazo eso fue lo que motivó que el general Cárdenas cesara a todo el gabinete callista que debía ser impuesto pero este Carlos Madrazo era un asesino y este Carlos Madrazo era un tipo que había quemado cuando el gobernador de Tabasco había quemado un pueblo llamado Cuauhtémoc todo un pueblo fue incendiado por Madrazo decían que éramos sirvientes del señor Carlos Madrazo ahora a través Manuel López Obrador también tabasqueño acaba de hablar por cierto hace unos meses habló del asesinato de Carlos Madrazo claro recordarán que Madrazo aparentemente murió en un accidente de diversión pero la gente de Montalegre me ha dicho que el avión estalló en el aire lo más probable que sus enemigos del PRI lo hayan asesinado y el propio Roberto Madrazo que fue candidato hijo de Carlos dijo mi padre murió por sus ideales como dando a entender que lo habían asesinado también aún así fue candidato del partido que seguramente mandó matar a su padre entonces aquí la cuestión es que efectivamente los compañeros de la escuela de antropología nos reunimos el primero de octubre en un salón donde no se veía la gente si en ese momento hubiera entrado por ejemplo Salma Hayek no le hubiera dado cuenta ¿no? ¿por qué? por el humo o sea como todo el mundo fumaba como chacuaco no nos veíamos en ese tiempo no se pensaba que el tabaco era tan peligroso no se sabía que Humpery Bogart o Marchero Mastrolyani se habían muerto bueno Mastrolyani todavía no se moría pero Humpery Bogart sí por el tabaco y toda la gente estaba totalmente optimista pero yo estaba hablando con la gente del gobierno van bien las pláticas no se acaban de regresar todo va bien solamente el compañero Javier Mena un excelente estudiante de antropología que sabía más que los metros de antropología nos dijo mañana atacan con armas y fuego porque este movimiento es independiente va creciendo se acerca la Olimpiada no nos van a permitir que crezcamos más entonces digo vamos mañana al mitin no nos pongamos de lado de reforma y surgentes porque entonces nunca saldremos y quizás seamos asesinados salgamos por la calle de Manuel González porque por esa calle se va a cerrar el círculo y así fue como dijo Javier Mena así nos salvamos varios de la escuela de antropología ¿no? claro el día siguiente se habló de que nosotros habíamos atacado a los soldados incluso una vez en un artículo el señor Luis Pasos nos dijo que nosotros habíamos atacado a los soldados le contesté usted no estuvo el 2 de octubre yo si estuve entonces me contestó diciendo que yo era un admirador fanático de dos canallas comunistas Luis Echeverría y José López Portillo por favor yo no candidato a ese par de mis grandes ¿no? admiro a Alejandra Gómez Colorado admiro a Dolores Heredia admiro a Beyoncé admiro a Rihanna de la López Portillo y Echeverría pero eso me invitaba Luis Pasos ¿no? porque Luis Pasos cree que eran Rojillos Portillo y Echeverría bueno la gente cree muchas cosas raras ¿no? entonces aquí nos encontramos yo sobre este libro les agradezco muchos comentarios aunque quizás debieron hablar un poco más de los defectos que tiene varios ¿no? me acuerdo a la presentación que hicimos del libro del papá de un niño Popis el papá del niño Popis se llamaba Hernando Córdoba el papá de un niño Popis y Hernando nos dijo siento gran placer y gran agradecimiento de que ustedes han leído ustedes tres han leído totalmente mi libro que será de como 200 páginas se lo regalaré con el trabajo ayer frente al público le dije a Hernando si leímos todos enteramente tu libro aunque te voy a decir algunas páginas son bastante aburridas hablando ¿no? eso le dije no le gustó mucho ¿no? y de la misma manera que también le dije a un amigo llamado René Abenes Pabila le dije ¿qué se siente ser un escritor de cuarta en el mundo de quinta en una presentación? no, no sé si estoy muy contento por eso tampoco entonces agradezco mucho a los compañeros espero que ustedes puedan hacer comentarios con puntos de vista muchas gracias muchas gracias pues tenemos tiempo a ver si como solo tenemos un micrófono no sé si gustan acercarse o hablar fuerte y acá contestamos a ver entonces primero atrás si querido Javier quiero agradecerte estos 34 años de enseñanzas no solo de como comunista no solo como marxista sino con la amplísima cultura que tienes y que me has transmitido algunas gotas de ello te quiero agradecer quiero te admiro por tu fuerza a los 80 años con esa fuerza que estás hablando hoy como militante comunista que eres y que has sido toda tu vida con esa fuerza y que nos regalas esta obra que leeré con muchísima atención si quisiera también rendir homenaje a los que aunque no estuvimos nunca de acuerdo con los que se fueron a las armas todos los que cayeron también contribuyeron al proceso democrático de este país no solo el movimiento del 68 también todos los compañeros que podemos estar en desacuerdo o pudimos estar en desacuerdo con ellos que se fueron a las armas contribuyeron de manera importante también al movimiento democrático creo que es una gran vergüenza para el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la Dirección de Tecnología y Antropología Social que este libro tenga 100 ejemplares es una gran vergüenza que se publiquen cosas a veces intrascendentes y que este texto no sea publicado ahora que cumple 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia no se hubieran tirado como decía uno de los ponentes por lo menos mil ejemplares es una gran vergüenza y siempre lo ha sido de la mucha de la distribución de la de los textos mejores que publican los investigadores quedan arrumbados ahí sin una distribución y esto de tirar 100 ejemplares de por otro lado a tener lo que hacer por otro lado es verdaderamente una vergüenza para el Instituto gracias bueno la pregunta es para esos jóvenes ¿cómo fue el movimiento del 68 y qué había antes del 68 qué fue el movimiento de los trabajadores de los médicos del movimiento de los ferrocarrileros todos esos movimientos tuvieron su presencia en ese movimiento del 68 mi pregunta es ¿qué es lo que está haciendo? no, 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 no bueno me parece muy importante lo que mencioné en el sentido de que el movimiento realmente el movimiento del 68 fue un episodio más de la continuidad de las luchas del pueblo mexicano o sea no se puede ver la margen de todo ese proceso en el que sigue hasta nuestros días o sea que le aparece digamos en el digamos en el la forma convencional de pensar los movimientos es como si salta o sea como si fueran salpicadas de historia como si el 68 hubiera sido digamos un rayo en cielo despejado como que no había nada antes se estaba como viendo lo dice hubo un vuelco muy importante después del carcinismo hacia la derecha del Estado mexicano y empieza digamos un proceso de conservadurismo creciente y represión sistemática hacia los movimientos populares o sea todos los años 40 el movimiento desde luego en los 40 los petroleros electricistas tranviarios telegrafistas tuvieron digamos muchas es importantísima no se diga en los 50 fue muy muy importante digamos la participación desde quiero recordar los más importantes se ven el de ferrocarrileros y el de los maestros con Norton Salazar y el MRN en la cabeza que fue importantísimo y que digamos toda la situación pero el movimiento de los médicos de 65 las luchas durante el movimiento esterantil no era protagonista en ningún caso en las luchas digamos populares de manera relevante sino hasta los 60 empieza a serlo sobre todo en diversas partes del país o sea Sinaloa el de Tabasco el de en este en Michoacán el de o sea el de hay una serie digamos de estallidos y de movimientos importantísimos que son el antecedente del movimiento de 68 ya cuando llega digamos el 68 aquí el de quisiera como seguramente Javier lo recuerda en la formación del CMH o sea ya cuando nos reunimos pues para la formación del CMH pues conocíamos a la tercera parte de todos los que estaban ahí o sea eran de todos ya nos estábamos ya sabíamos de quién era Raúl ya sabíamos quién era Marcelino ya sabíamos quién era Roberto Escudero ya sabíamos quiénes eran digamos todos ellos y a pesar de otros también de preparatorios tus compañeros que ya teníamos ubicados de luchas anteriores eso que nos habíamos nos habíamos encontrado en otros movimientos entonces gracias por recordar digamos este hecho importantísimo y además le paso la palabra a Javier por todo bueno ayer tuvimos un encuentro sobre la guerra sucia estamos discutiendo recordó unas cosas que decía don Pepe Vasconcelos él perdió las elecciones del año 29 bueno parece ser que ganó la capital pero como el proceso electoral era una farsa y además la gente estaba muy controlada Vasconcelos no ganó en el interior realmente entonces realmente la elección la ganó un oligofrénico llamado Pascual Ortiz Rubio que le decían el mapalito por baboso y también puesto calles ¿no? este pero recordamos que como Vasconcelos se puso furioso se encarronó con la palabra y como era un poco más vanidoso que Jorge Castañeda se molestó mucho con el pueblo mexicano y dijo es un pueblo de cobardes y de ratas son unos miserables que no tuvieron la vergüenza y el valor de tomar las armas para aprender mi triunfo son un pueblo cobardes la única manera en que el pueblo mexicano trata de impugnar al estado es mediante chistes abyectos y mal elaborados por cierto yo todavía siendo chavito entrevisté a don Pepe y don Pepe me dijo el pueblo mexicano es tan repulsivo que adoro una prostituta ¿a cuál maestro? a la dedita una prostituta yo pensé para avisar adentros oiga le quería preguntarle ¿y qué pena del culto de la virgen de Guadalupe es también una prostituta? no se lo pregunté porque si le hubiera preguntado me gana a madrazos pero tipo yo Luis tipo Roque Manciana tipo Canelo Segura y me dan la madriza del siglo entonces no lo pregunté ¿no? pero este es falso lo que dice Vasconcelos el pueblo mexicano siempre ha tenido manifestaciones de impugnación de lucha de lucha social algunas muy profundas otras menos pero hay que tener en cuenta que desde la época del señor Iturbide multitud de gente se levantan contra el gobierno conservador de ser farsante incluso don Vicente Guerrero pues siempre hay movimientos casi siempre dispersos múltiples pro-culturales pro-mietnicos siempre contra la explotación y contra la opresión casi siempre son movimientos que no tienen coordinación entre ellos casi siempre son por reivindicaciones inmediatas casi siempre tienen vanguardias muy empíricas falta mucho yo lo que planteaba este Blanchi o sea los intelectuales orgánicos de los grupos subeternos de los grupos de trabajadores claro por intelectuales orgánicos gente que pues que genera ideología que genera una nueva decamoría cultural de los subordinados no manejero a grupos de iluminados que le dicen a la gente lo que tiene que hacer estos intelectuales pueden surgir del seno mismo de los trabajadores como lo muestra por ejemplo Eckhart Bege en sus estudios sobre Oaxaca falta faltan esos intelectuales orgánicos ya en el zapatismo existen algunos de ellos pero la cosa es que la gente entienda que cuando son brutalizados o reprimidos por un cacique o por un patrón que los explota por el outsourcing o cualquier miserable que los opribe entender que esas figuras son el enemigo o el adversario inmediato pero que en realidad son piezas de ajedrez que el sistema capitalista está utilizando porque el enemigo a fondo es el sistema capitalista no sus peones claro los peones pueden ser terribles como Maguito S. Franco Maguito Pinochet pero es el sistema que produce esas celebraciones discomanas ¿no? y entonces eso es muy importante claro en este terreno la gente que estudia las ciencias sociales tiene una gran importancia siempre que sean auténticas ciencias porque en muchos casos son rollos ideológicos que no tienen para nada en este sentido estoy en desacuerdo con este amigo y gran historiador que se llama Pedro Salverón porque Pedro en una mesa redonda nos dijo que el científico social no tiene una bola de cristal o sea no podemos predecir el futuro estamos inhabilitados para eso pero yo estoy de acuerdo que no sabemos lo que va a pasar en 2050 y Barrenstein un gran marxista planteó que a lo mejor puede venir un sistema peor que el capitalismo ¿no? esa seguridad que tenía la función sobre qué va a haber el socialismo no es correcta sin embargo lo que yo le plantearía Pedro Salverón entonces ¿para qué sirve la ciencia? o sea si la ciencia no sirve para predecir por lo menos a corto plazo si no sirve para que entremos en las luchas sociales para tratar de transformar en lo que ya se llama una praxis la situación de los explotados y los suprimidos entonces ¿para qué sirve la ciencia? no sirve para nada es lo mismo que las damas chinas y la que tú eres eso le diría a mi amigo y muy admirado Pedro Salverón que es una persona que es una persona que considero de gran valía pero me parece que en ese momento su opinión era incorrecta ¿no? Bueno ya no hay más comentarios les agradecemos a todos su presencia muchas gracias Maestro Beber gracias Víctor gracias Toño de Gastón y pues gracias por acompañarnos aprovechen que quedan muy muy poquitos libros y vayamos pensando en una revisión de este texto tan importante muchas gracias gracias y gracias a todos gracias a todos